qué tal amigos cómo están bienvenidos a los jueces y coleccionables soy Bernardo Méndez yo soy Luz y estamos justamente como pueden ver en esta imagen en el NERFES 2018 vamos a ver las novedades del NERF que vamos a tener en esta temporada para todos nosotros para todos ustedes y están increíbles lo nuevo de NERF lo vamos a ver aquí estamos aquí ahorita en Liverpool Insurgentes Polanco y aquí está el NERF Laser Ops que está muy interesante porque hay dos opciones uno son estas dos pequeñas pistolas que pueden dispararse entre ellas y recibir daños es tipo láser el otro es el que están probando de este lado que básicamente es un juego de realidad virtual en esta ocasión hay unos drones que están saliendo en realidad aumentada y que pues tienes que dispararle con tu NERF edición especial ¿no? de este lado está la N-Strike Elite de NERF que es esta que está aquí que esa que lo padre es que la puedes dividir en tres me voy a acercar para mostrarles donde es cada parte son tres partes las que componen este increíble lanzador y son las tres partes que se desarman y se arman para tener una mega arma de NERF de este lado está NERF Zombie que esta es la nueva lanzadora de NERF Zombie que está muy interesante el diseño está increíble para un cosplay o para algo así a mí no me termina de fascinar no fue mi favorita de este lanzamiento pero está muy padre el diseño está increíble porque trae su versión mini trae la pequeña pistola aquí aquí está padrísimo y aquí está el cartucho y eso está padre vamos con mi favorita aquí tenemos la Rival y esta es muy muy precisa que eso está bien padre y aquí adelante está para que sigan cargando más de estas bolitas trae un seguro y pues ya vieron cómo se activa si es mi favorita y de ese lado está la Mega Thunderhawk que lo padre de esta es que es muy grande tiene este vaya tiene la cartuchera bastante se ve poderosa básicamente no? si esta es para jugar para hacer francotirador y cosas así ya que ven la base negra ustedes pueden estar literalmente en el piso tirados y desde ahí empezarle a disparar a sus contrincantes y se puede hacer más larga alcanzan a ver aquí que esta se ve más larga que esta porque se extiende y nos da un Mega Jumbo lanzador así es y la última que nos falta que es la que está allá al fondo justamente es la edición que brilla en la oscuridad que es la Modulus Evader que es esta que esta brilla en la oscuridad y esta como bien padre esta muy padre así que no se lo pierdan porque ya llegaron, ya están aquí todo lo de Nerf recuerden es Nerf o nada así es y bueno desde Liverpool Polanco nos despedimos aquí en la experiencia de Nerf Fest adios Luz